Bueno, vamos a felicitar a el señor Ramón Ramírez, míralo ahí, ay, 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 hoy está de fiesta, de cumpleaños, el padre de Alessandra Rodríguez, el señor Ramón Ramírez, dice Alessandra, el mejor papá del mundo, que trabajó muchos años por sus hijos, y hoy te agradecemos, gracias a ti, junto a mami, tuvimos una infancia feliz, ay, 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 felicidad, cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños Ramón, cumpleaños feliz, ay, ay, hoy está de fiesta, de cumpleaños. Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz, ay, felicidades a nuestro amigo Ramón, sí, sí, sí. un gran colaborador si nosotros hemos requerido de la ayuda de él en ocasiones que hemos estado en la capital, en Santo Domingo hemos estado ahí y es un gran colaborador ayuda mucho felicidades, ¿cuántos son? ay, 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 ay ¿cuántos son? es un secreto eso no se dice